Ahora sí vamos a empezar. Buenas tardes para todos ustedes. Un saludo muy especial por acompañarnos esta tarde en este encuentro. Agradecemos mucho su compañía y esperamos que el contenido de esta charla sea de su total agrado. Para quienes no me conocen, soy Clara Marcela Mejía, soy la directora de la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio, hacia San Ignacio, organización anfitriona de este encuentro, que como ustedes todos pudieron darse cuenta en la convocatoria, tiene como tema central a cuidar la libertad. Hacia San Ignacio, dentro de sus objetivos de trabajo, tiene establecido el propiciar el encuentro y la integración de los egresados y sus familias. Y las charlas virtuales han sido desde el año 2020 una de las actividades que hemos desarrollado para tal fin. Es importante aclarar que el contenido de esta charla y de todas las que venimos promoviendo en nada compromete a la asociación ni a ninguno de sus directivos. Los conceptos que en cada encuentro se emiten son propiedad de los invitados especiales. Y hoy precisamente nos acompaña Camilo Guzmán Saenz, a quien en el año 2020 tuvimos el placer de tenerlo como invitado en un encuentro anterior. Camilo, esta tarde nos presentará la charla a cuidar la libertad, un tema que viene muy apropiado por estos días, dada la situación y la realidad por la que vive nuestro país. Al finalizar la exposición podrán hacernos llegar sus preguntas y comentarios por medio de la caja del diálogo. Confiamos en que el tiempo nos permita dar lectura a todos los comentarios y aclarar todas las dudas. Camilo Guzmán Saenz es administrador de negocios de la Universidad de AFID, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia y de la Columbia University. Fue becario Chevening, beca otorgada por el gobierno del Reino Unido a futuros líderes del mundo. Tiene experiencia en el sector público, privado y académico. Fue profesor de la Universidad de La Sabana y actualmente es cofundador y director ejecutivo de Libertank. Libertank es el laboratorio de ideas que promueve la libertad económica para influir en la toma de decisiones y en la opinión pública. Damos entonces inicio a este encuentro, a esta charla, confiando en que sea del agrado de todos ustedes. Agradecemos el que participen también activamente y entonces Camilo tienes la palabra. Bienvenido nuevamente a esta pantalla, a este escenario, a esta sala de Asia San Ignacio. Bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias Clara Marcela y muchas gracias también a Juan Ramiro y a todos por esta invitación. Un honor estar aquí por segunda vez. La última vez fue ya hace dos años que nos vimos acá con Mauricio Campillo, un ignaciano orgulloso que nos estuvo acompañando esa vez y que nos sigue acompañando en Libertank, en el Consejo Asesor y ayudándonos en muchas otras cosas en la defensa de la libertad. Bueno, para mí pues es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a hablar aquí un poco sobre los retos que tiene Colombia hoy, lo que tenemos, lo que estamos enfrentando y también un poco el fenómeno global que ha venido ocurriendo y por qué, digamos, que nos ponen en esta situación de la que vamos a conversar aquí. Durante toda la charla yo voy a hacer algunas preguntas, digamos, a ustedes para que vayan respondiendo. Yo los invito a que si quieren participar, les respondan en el chat lo que cada uno de ustedes va pensando. Yo voy a tratar de estar aquí leyendo los comentarios también a medida que va avanzando la charla, porque es bien importante también la participación de ustedes. A mí me gusta siempre arrancar las conferencias y las charlas con esta gráfica y siempre le pregunto a las personas qué ven ahí. Hace poco, hace por ahí un mes estuve en Penalco Caldas dictando una charla en el marco de su asamblea anual y mucha gente me decía que lo que veía era la espalda de un cocodrilo. Hace ocho días estuve en Cali, más exactamente en el municipio de Viges, en el Valle del Cauca, con Celsia dictando una conferencia a periodistas regionales. Y cuando les pregunté esto, me respondieron que creían que era el estado actual de las empresas en Colombia o un poco cómo venía Colombia retrocediendo y demás. Y eso también me inspiró un poco a hacer esta charla, ¿no? a mirar a ver qué es lo que ocurre, porque a la gente se le viene eso a la cabeza cada vez que ponemos esta gráfica, cosas tan diferentes como o la espalda de un cocodrilo o generalmente la gente piensa que es algo que va muy mal, ¿cierto? No todas las gráficas, no todas las curvas que van descendentes son necesariamente malas, pero en realidad esta gráfica es la reducción de la pobreza desde 1981 hasta 2017. La pobreza monetaria, que ha venido disminuyendo, digamos, de manera dramática en los últimos años, que incluso es mucho mayor si la vemos desde 1800. En 1800, cerca del 85% de la población global vivía en situación de pobreza. Y esta cifra, digamos, bajó al 9% en el 2017. En el 2017, obviamente, después de la pandemia tuvo un aumento interesante, pero incluso otra vez está volviendo a esos niveles. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar qué fue lo que pasó, porque la verdad es que la historia de la humanidad ha estado dominada por la pobreza. La riqueza es un fenómeno reciente. Si ustedes ven la historia de la humanidad, en realidad, más del 90% antes de 1800, para allá en 1600 y demás, vivía en condiciones de pobreza, en condiciones, digamos, muy irregulares y muy malas. Sin embargo, especialmente a partir de 1950 en adelante, como se puede ver en la gráfica, hubo una caída dramática y exponencial de la pobreza, y un fenómeno que la economista Didri Maklowski, quien admiro mucho y le recomiendo mucho también seguir y leer, lo llama como el fenómeno del gran enriquecimiento. Es decir, algo ocurrió que nos hizo que disminuyéramos la pobreza, pero que además se generara gran enriquecimiento. Y contrario, y ahorita vamos a hablar de eso, lo que muchos discursos, digamos, contrarios a la libertad económica dicen, no ha sido un fenómeno que se ha generado riqueza solamente en los bolsillos de algunos. En realidad, lo que nos muestra esta gráfica es que en realidad esa pobreza ha terminado beneficiando a la humanidad y sacando a millones de personas de la pobreza a nivel global. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo eso? ¿Qué fue lo que hizo que eso ocurriera? ¿Qué hicimos como humanidad para lograrlo? Y un tema aquí que es bien importante, históricamente los economistas, los expertos en desarrollo y demás, se han dedicado a estudiar las causas de la pobreza. Y yo creo que la pobreza, obviamente a veces hay que estudiar un poco cómo salir de ella, pero las causas tanto no hay que estudiarlas porque es el fenómeno natural de la humanidad. Como les decía ahorita, la riqueza es un fenómeno reciente, pero la historia de la humanidad, digamos que ha estado en su gran mayoría de tiempo dominada por la pobreza. Pero ustedes van hoy a la librería, cualquier librería, y buscan libros de desarrollo y van a encontrar todos los libros llenos de autores que hablan de la pobreza y las causas y los fenómenos y demás, pero muy poquitos hablan de la riqueza. La riqueza es el que es el fenómeno reciente. La riqueza es lo que es extraño y esto que veíamos ahorita es en realidad lo que nos debería llamar la atención. ¿Qué es lo que hace la humanidad para poder disminuir de manera tan dramática y tan exponencial la pobreza en un periodo tan corto de tiempo? Bueno, y antes de entrar a hablar del qué y del cómo, yo siempre me gusta hacer una reflexión. Esta reflexión nosotros en Libertad la hacemos en los colegios. Mañana incluso vamos para el Marymount a hacer un ejercicio similar al que les voy a hacer acá. Pero yo no sé si algunos de ustedes se han hecho la pregunta de mirar un lápiz, algo tan sencillo y tan útil y tan importante, sobre todo para la educación, con un lápiz y preguntarse qué tiene que pasar para que un lápiz se pueda producir. Primero, cuántos componentes tiene, ¿no? Pues tiene grafito, tiene madera, tiene pintura, tiene metal, tiene goma y la goma se tiene que producir, digamos, de una serie de elementos y demás. y entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso ocurra? Porque tiene, como les decía ahorita, tiene grafito que probablemente venga de China, de India, tiene madera que probablemente sea de cedro que viene de Perú o de Brasil o incluso también de Colombia, tiene pintura que puede venir de Holanda o incluso de Colombia de alguna de las fábricas de pintura que tenemos acá y tiene este elemento que sirve para hacer goma que se llama titinilio que puede venir de China o la goma ya armada puede venir de China. Pónganse a pensar ustedes cuántas personas tuvieron que cooperar para que se pudiera producir un lápiz. Son personas, como vemos, de diferentes partes del mundo que hablan idiomas diferentes. Si se conocieran, quizás se llevarían mal. Tienen religiones muy distintas, creencias muy distintas, sistemas políticos y sociales muy diferentes. Sin embargo, cooperan de manera voluntaria, nadie los obliga a hacerlo, para que cada niño en cada escuela en el mundo pueda escribir con un lápiz. Entonces, tienen que cooperar mineros, pero también los camiones que transportan las minas, las personas que fabrican las sierras y demás para poder sacar la madera, el transporte que se usa para hacerlo, el empresario que la comercializa, lo mismo con la pintura, lo mismo con la goma, exactamente con todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Digamos que eso es lo que yo les digo que es en realidad lo que nos debería molestar preguntar. ¿Qué es lo que genera que eso que estamos viendo en la pantalla ocurra? Y pues, que también tiene metal que puede venir de Japón o de China. Pero lo que ha hecho entonces, con este ejemplo que les quiero decir, lo que ha hecho que genere tanta riqueza, que existe un fenómeno conocido como el gran enriquecimiento y que haya disminuido tanto la pobreza, es porque nosotros, los seres humanos, sin que nadie nos lo impusiera, sin que nadie lo diseñara tampoco, descubrimos un sistema de cooperación voluntaria en donde millones de personas empresarios y trabajadores todos los días en cómo mejorarnos la vida o solucionarnos un problema, cooperan de manera voluntaria para lograrlo. Entonces, como les decía en el ejemplo del lápiz, todas esas personas diferentes, ellos no saben incluso muchas veces que están cooperando, pero terminan cooperando para que cada niño pueda tener un lápiz en el colegio. Y ese sistema hace siempre que todos mejoremos y ese sistema es lo que ha hecho que la humanidad haya generado tanta riqueza y que haya disminuido tanto la pobreza. Eso no quiere decir que todavía no tengamos problemas, eso no quiere decir que no haya personas en la pobreza y eso no quiere decir que en especial en nuestro país todavía no tengamos problemas. Claro que los tenemos, claro que hay que solucionarlos, claro que es una preocupación, pero entonces nos debemos preguntar, nos acabamos de preguntar, qué es lo que lo genera. Muchos lo llaman capitalismo, capitalismo es un término que usó por primera vez Karl Marx, entonces este yo creo que es el único sistema económico político del mundo en donde uno utiliza y populariza el término que usa, digamos, el más grande contradictor al sistema. Pero también es porque él estaba equivocado, porque él creía que viendo lo que veía también en su momento, porque hay que entender el momento histórico en el que Karl Marx escribe el capital y demás, viendo lo que él veía, él creía que lo que estaba generando, digamos que todo el tema de la revolución industrial y la economía de mercado y demás era una acumulación de capital. Sin embargo, la misma economista que mencioné ahorita, Didi McCloskey, dice que eso es falso. La acumulación de capital primero no nació en ese momento. Antes de 1800, cuando el ochenta y pico por ciento de la población global vivía en condiciones de pobreza, existía acumulación de capital, acumular capital no es tan difícil, es simplemente renunciar, de pronto consumir y demás y después acumular, pero en realidad no ha sido eso. Lo que la economista McCloskey dice es que lo que ha ocurrido recientemente en la historia de la humanidad es un proceso de innovacionismo en lugar de capitalismo. No es la acumulación de capital lo que ha generado tanto que eso. Lo que genera ese sistema de cooperación voluntaria que nos hace vivir mejor es innovación, que gracias a la competencia a que todos los días estamos millones de personas compitiendo para pensar cómo le podemos hacer la vida mejor y más fácil a la gente, cada vez más producimos más riqueza y al mismo tiempo la vida más fácil, más productiva. Y eso basta solamente con mirar los avances en tecnología que han permitido que vivamos más, por ejemplo, que vivamos más tiempo y por ejemplo que hayamos podido superar una pandemia o casi superar una pandemia en relativamente corto tiempo, cuánto duraron las pandemias anteriores. Entonces, la primera invitación que yo les quiero hacer aquí es a que dejemos de hablar de capitalismo a pesar de que no es fácil y yo seguramente en la conferencia utilizaré mucho la palabra porque es casi imposible de sacarla, pero esperemos entender que en realidad esto lo que genera es la innovación. Y uso una anécdota rápida para continuar. Esta mañana estuve reunido con Fernando Cadavid, el director, el presidente del sindicato de Leonisa, un sindicato además que cree en la empresa privada, que cree que si la empresa le va bien a ellos, les va bien. Un ejemplo de buen sindicalismo que igual con el Sintra Empaques que el sindicato de la compañía de Empaques creo que es un ejemplo para Colombia y para el mundo y hablando con él él me decía mire, es que antes de la apertura por ejemplo en Colombia pues todos teníamos que consumir los productos que existían y ya porque lo que teníamos en Colombia era una cantidad de monopolios en cada una de las áreas. Inclusive para los trabajadores pasaba exactamente lo mismo, los trabajadores estaban obligados a trabajar en cada una de las empresas por ejemplo el que sabía hacer manipular alimentos y demás tenía que trabajar en el caso de los que vivimos en Medellín tenía que trabajar en Noel y no podía trabajar en ninguna otra parte y por eso también un poco el empleador podía hacer lo que quiera con el trabajador pero luego llegó la competencia y ¿qué hizo? que llegara la competencia bueno la competencia hizo que innováramos que cada vez más tuviéramos mejores empresas que produjeran mejores productos y además de eso algo mucho más bonito que los empleadores tuvieran que competir por los trabajadores y eso al final ¿qué hizo a la sociedad en general? nos hizo vivir mejor ese es el proceso de innovacionismo que es el que ha generado digamos que esa reducción dramática de la pobreza pero para que todo eso ocurra para respondernos una pregunta que es clave y es ¿por qué esa reducción de la pobreza ha sido tan dramática cuando vemos la curva en el mundo entero especialmente en algunos países ¿por qué ha sido más dramática en unos países y por qué en Colombia no ha sido tal? es decir en Colombia hemos venido disminuyendo la pobreza y hoy estamos mejor pero la disminución ha sido menor y eso es porque que eso funcione no basta solamente con que la gente haga negocios no basta solamente con que la gente compita necesita haber un clima favorable de ideas y de instituciones que permita que eso ocurra y eso de la libertad económica y eso es un poco también de lo que vamos a hablar hoy la libertad económica es ese clima de ideas y de instituciones entre las personas producir intercambiar o ahorrar productos y servicios de forma voluntaria y sin que otros nos limpien injustamente con el propósito de vivir mejor y ya vamos a hablar un poco un poco más de eso pero entonces para que todo esto pueda ocurrir tiene que existir ese clima de ideas Colombia hoy en los indicadores internacionales en los índices internacionales perdón ocupó una oposición mediocre es decir está en la mitad y llevamos así durante décadas y no hemos querido dar el debate de cómo podemos salir adelante pero hay algo peor que es lo que vamos a hablar aquí que contrario a estar hablando cómo tenemos mayor libertad económica para que ocurra el fenómeno de gran enriquecimiento de la que morge demasiado la pobreza estamos dando el debate contrario la libertad económica es el sistema más eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas no hay otro sistema mejor y más rápido y no ha existido en la historia de la humanidad ahora no es perfecto claro que no es perfecto tiene imperfecciones claro que las tiene pero quién no acaso no es un sistema que está manejado por o que son millones de seres humanos operando todos los días definiendo qué es mejor para cada uno pues claro entonces obviamente no es perfecto pero sí es el sistema más eficaz para mejorar la calidad de vida y este es un ejercicio que hacemos también en las empresas en los colegios en las universidades donde vamos y les preguntamos yo no voy a entrar aquí en más detalle simplemente les hago la pregunta a ustedes ¿dónde viven mejor? ¿en los top 3 países con mayor libertad económica del mundo que son Singapur Suiza e Irlanda o en los top 3 países con menos libertad económica del mundo que son en ese orden Corea del Norte Venezuela y Cuba ustedes saquen sus propias conclusiones hace poco en el debate que tuve con los periodistas en Cali uno de ellos se enojó en esta parte y me dio que era una falta de respeto lo que yo estaba diciendo y le dije ¿pero por qué? me decía no pero es que ¿cómo así? entonces usted no está diciendo que es que en los países hay unos países que viven mejor que otros yo no estoy diciendo que esto sea un tema exclusivo político de izquierdas o de derechas no estoy hablando que los países con mayor libertad económica son países donde la gente vive muchísimo mejor los países con menor libertad económica es donde la gente vive digamos con más problemas que los países de la izquierda son países que han logrado superar la pobreza y los países de la derecha lo único que han hecho es condenar a las personas a la pobreza y a la miseria y esto lo muestro a ustedes con datos el índice de libertad económica lo publica cada año una fundación en Estados Unidos que se llama Heritage creo que en la reunión de 2020 hablábamos de él lo saca cada año y vemos un tema de una correlación bien interesante cada puntico azul es un país y vemos que a medida que la libertad económica o que los países tienen mayor libertad económica al mismo tiempo aumenta su PIB per cápita el PIB per cápita promedio de los países considerados libres es de 73 mil dólares es de 74 mil mientras que los países representados es de 7 mil dólares entonces la cifra lo acompaña el gran enriquecimiento y la disminución dramática de la pobreza solo se dan en esas sociedades donde hay más y mejores empresas incluso hay un ejercicio muy interesante que se me olvidó ponerlo en la diapositiva porque lo hicimos la primera ayer en libertad que apenas lo vamos a publicar pero hicimos el siguiente ejercicio pusimos el mapa de Colombia y miramos las ciudades los departamentos mejor las regiones donde más empresas estaban ubicadas especialmente más empresas digamos exitosas y demás y miramos luego el mapa de la pobreza los regiones del país donde había más problemas de pobreza y hay una correlación estrecha en las regiones de Colombia donde hay más empresas pues hay menos pobreza y donde hay menos empresas y más estado hay más pobreza ahorita vamos a hablar un poco de eso y miren qué ha pasado con el mundo el mundo ha venido aumentando su libertad económica cuando hicieron el índice arrancar en 1995 el promedio esto saca digamos un puntaje de 0 a 100 donde 0 es represado y 100 es libre el promedio era 57.6 en el 2022 que es el último que era el 2 de 60 con una caída dramática por la pandemia y por las decisiones que tomaron los gobernales para enfrentarla digamos de restringir muchas libertades ¿por eso qué trajo? eso trajo pues un aumento lo que miren aquí es la cifra de lo que yo les digo de gran enriquecimiento pasamos de un PIB global en el 95 de 40 trillones de dólares en el 2020 de 81 y si miramos para atrás esta cifra es muchísimo mayor y un tema fundamental en el 93 el 34 por ciento de las personas vivían en condición de pobreza extrema y en el 2017 disminuyó al 9.3 entonces a medida que los países tienen mayores libertades económicas tenemos también menores taras de pobreza pero no solamente eso la gente también vive muchísimo mejor es decir los pobres de hoy viven mucho mejor que los pobres de hace 10 años de hace 20 de hace 30 ¿por qué? porque pueden acceder a productos mucho más baratos y en mayor calidad hoy tenemos obviamente un problema de inflación pero con todo de la inflación y demás sigue siendo muchos productos mucho más baratos que lo que eran hace unos años uno ve hoy por ejemplo muchos hogares que pueden disfrutar por ejemplo de televisores de teléfonos inteligentes de electrodomésticos que antes eso era imposible gracias a la libertad económica la competencia aquí hay miles de empresas compitiendo para que cada vez los precios sean más baratos y la gente pueda acceder a mucho más productos si ustedes ven también la forma como nos alimentamos hoy nos alimentamos digamos de manera mucho más completa todavía con muchos retos que mucho antes porque hoy tenemos mucho más oferta de alimentos que es un tema también bien importante esta foto hoy me encanta porque esto pues ustedes seguramente lo conocen muy bien pero esto es lo que ocurre cuando y hemos hecho estos experimentos muchísimas veces especialmente dos en la historia este es uno y el otro pues es el de de la unión soviética y alemania cierto y aquí vemos el mismo pueblo mismo idioma con dos sistemas económicos distintos el uno sin libertad económica cero libertad económica el país más represado del mundo y el otro uno de los países con mayor libertad económica del mundo y simplemente miren esta foto de una imagen satelital nocturna para que ustedes me digan dónde vive la gente mejor dónde la gente es más dinámica dónde se ve más vida incluso en cual de las dos partes del mapa ahora si todo esto es tan bueno si esto ha generado tanto progreso porque hay unos que insisten en acabar y eso es un poco el tema que nos que nos que nos atañe hoy aquí en esta en esta conferencia porque algunos insisten en querer destruir digamos este sistema que tanto progreso ha generado pero acuérdense lo que les decía ahorita y tengan eso presente en todo el resto de la conferencia yo no estoy diciendo ni nunca lo diré que este es un sistema perfecto pero es que los sistemas perfectos no existen claro que es un sistema que tiene fallas y hablamos siempre de las fallas del mercado y decimos que las fallas del mercado las tenemos que corregir con las fallas del estado pero yo creo que el estado tiene más fallas ya vamos a hablar de eso perdón porque quiero acabarlo hay múltiples teorías múltiples libros pero yo aquí por cuestiones de tiempo y de practicidad me voy a referir a dos la primera y más poderosa para mí es que la libertad en general especialmente la libertad económica le da poder al individuo es decir le quita poder al estado le quita poder al gobernante y se lo traslada al individuo y se basa también en que nadie es mejor que el individuo en fabricar su propio proyecto de vida y eso fue lo que ocurrió como pasamos de las sociedades feudales a las sociedades mercantilistas a lo que tenemos hoy de sociedades de libertad económica individuos con más poder y el estado cada vez con menos y obviamente para quienes el sistema digamos contrario a la libertad económica que es el socialismo para que pueda operar tiene que tratar tiene que desaparecer digamos que la figura del individuo y empezar a hablar de la comunidad de la sociedad y entonces usted pasa de ser un individuo con libre albedrío a ser un número en simplemente digamos como si uno estuviera jugando un juego de fichas de ajedrez o algún tipo de eso y obviamente eso entonces a los que a los que pretenden por acumular muchísimo poder eso no les gusta y por eso quieren atacarlo y destruirlo porque obviamente para que algunos de los sistemas que han triunfado por ejemplo en Corea del Norte funcionen tienen que manejar a las personas como esclavos y volver a la esclavitud un poco y decirle usted se tiene que levantar a esta hora y acostarse ahora a esta otra y usted solo puede trabajar poniendo botones y usted solo puede trabajar cosiendo y usted solo haciendo galletas y además de eso usted solo puede comprar esto y solo puede comprar esto y todo lo controla todo absolutamente todo lo controla y al final pues lo único que genera es riqueza y miseria porque nadie tiene la información completa para poder definir como millones de personas pueden vivir como pueden vivir mejor la forma más eficiente para que la gente pueda vivir mejor es que cada persona el tema que hablábamos ahorita de cooperación voluntaria todos los días coopere definiendo que es mejor para cada uno y cuando usted suma todos sus individuos pues eso es mejor para la sociedad por ejemplo un tema que es fundamental esto le da tanto para el individuo que es muy interesante ver lo que está ocurriendo hoy en China China es un modelo híbrido extraño que obviamente vale mucho la pena estudiar porque China es un país comunista donde no hay libertades individuales pero decidió hacer una apertura económica y tener libertades económicas y eso ha generado mucha riqueza mucho la pobreza y ha sacado mucha gente a vivir mejor que la gente como ya vive mejor como es menos pobre como ya empieza a sentirse que no es un esclavo empieza a desobedecerle un poco al régimen y empieza entonces ya ha empezado en China todos unos movimientos digamos liderados en Hong Kong por ejemplo por unos movimientos que de deshacerse digamos del partido comunista personas que quieren mucho más libertades eso que ha traído por ejemplo ahora con la pandemia hoy mientras nosotros estamos hablando los chinos no gozan de ningún tipo de libertad individual hay un helicóptero pasando por las casas un dron perdón pasando por las casas de la gente diciéndoles textualmente por ahí está el video si quieren lo buscan que la gente debería suprimir sus deseos de libertad obviamente el estado se dio cuenta que esto iba a poner individuos mucho más empoderados siendo capaz de construir su propio destino y eso a ellos no les funcionaba y hoy lo que están tratando es de recuperar ese control con la excusa de que están controlando la pandemia la excusa perfecta que tiene el estado para volverse otra vez grande y volver a controlar a la gente y tratarla como esclavos y decirle a qué horas puede comer a qué horas puede salir qué puede hacer y demás hoy la gente en China está de nuevo absolutamente confinada y secuestrada en sus hogares pero además aquí al menos teníamos cierta libertad en las épocas de la cuarentena y demás allá en realidad el control es absoluto si usted abre la puerta de su casa le llega un mensaje de texto que dice por qué abrió la puerta de su casa el control lo tienen absoluto de las personas y el segundo es que están convencidos de falsas premisas lo hablábamos un poco al principio Karl Marx dijo muchas cosas muy interesantes muy importantes pero que han sido mal interpretadas y además muchas otras cosas que han estado erradas hay muchos mitos alrededor del capitalismo del innovacionismo de la economía de mercado yo aquí por temas de tiempo también me voy a repetir a cuatro de ellos que son de los más repetidos pero que son falsos lo primero es que dicen que el capitalismo fue creado y como fue creado entonces también puede apagarse es como una máquina que usted puede prenderla y apagarla y simplemente dejar que eso deje de funcionar y no pasa nada pero en realidad lo acabamos de ver el capitalismo no fue creado por nadie lo que pasa es que como los enemigos de la libertad tienen ya tan metido en su cabeza que alguien puede controlarlo todo en este caso el Estado y recuerden que el Estado no existe el Estado pues es los individuos de los que hace parte de él y sobre todo el gobierno es el individuo que gobierna entonces digamos ellos creen que una sola persona en este caso el gobernante tiene tanto poder y puede dominarlo todo que entonces creen que alguien alguien entonces puede culpar a Adam Smith al que sea creó el capitalismo y eso de un momento a otro él dijo vámonos por ese lado sacó a la riqueza de las naciones y todos empezamos a vivir así en realidad no comercio hay desde que existe la humanidad cooperación voluntaria hay desde que existe la humanidad entonces esto es un orden espontáneo como decía el premio Nobel de Economía Frederick Hayek esto es un orden espontáneo que se da de manera silvestre además en donde la gente buscando cada uno construir su propio proyecto de vida y también pensando en cómo puede hacer de la vida mejor al otro empieza a hacer intercambios ¿para qué? para ganar para poder obtener lo que necesita y intercambiar lo que ya no necesita es decir obtener lo que valora más e intercambiarlo por lo que valora menos y al final como el otro valora más lo que usted valora menos todos siempre ganamos el segundo mito es que el capitalismo crea pobreza y ese se repite mucho ahora especialmente en Colombia y especialmente en esta época electoral y se lo he escuchado a todos los candidatos que dicen que cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos acabamos de ver en la gráfica que yo les acabo de mostrar al principio que eso no es cierto los pobres son cada vez menos pobres y cada vez hay menos pobres y los ricos algunos son más ricos otros no por otro tema porque en realidad lo que hace esto no es la acumulación de capital ser empresario no es nada fácil un empresario puede perderlo todo en un minuto le voy a poner un ejemplo que a pesar de que no se quebró ni mucho menos pero si perdió mucho dinero yo no sé si ustedes acuerdan hace unos 6 o 8 meses que cayó durante medio día todo lo que tenía que ver con Facebook Whatsapp Instagram Facebook y demás eso hizo que a Mark Zuckerberg se le desapareciera en cuestión de horas el 25% de su riqueza solamente que se apagaran los servidores durante medio día hoy nos levantamos con la noticia por ejemplo del cierre de las tiendas de Justi Bueno todos los días se quiebran empresas todos los días hay empresarios que pierden y todos los días hay empresarios que ganan y todos los días hay empresarios que perdieron y hoy ganan lo mismo al contrario piensen por ejemplo en Kodak no sé si ustedes sabían pero Kodak es la empresa que se inventó las cámaras digitales y hoy Kodak no existe hoy los que dominan el mercado de las cámaras digitales quien iba a pensarlo son los que manejan el mercado de los teléfonos inteligentes y de los teléfonos eso nunca lo hubiéramos imaginado pero hay un proceso siempre de construcción que no hace que los ricos cada vez sean más ricos sino que en realidad siempre el que se adopte el que innova el que le está teniendo mejor la vida a la gente y la gente lo valora le va a ir bien el que deja de hacerlo por algún motivo le va a ir mal y hay un tema muy interesante que es el dogma de Montaigne que también lo repiten mucho aquí un candidato que dice que los ricos cada vez son más ricos a causa de que los pobres cada vez son más pobres es decir como en la imagen de la derecha el rico se enriquece a cuesta del trabajo del pobre eso tampoco es cierto los ricos para poder hacer riqueza necesitan que los pobres también salgan de la pobreza porque ese es el mercado que se están dirigiendo y que también necesitan que les consuman y además de eso al final las empresas lo único que les interesa es ser lo más rentable posible y para eso siempre están innovando tratando de que de que las personas cada vez vivan mejor haciendo mejores productos para que cada vez haya menos pobres y los pobres puedan vivir muchísimo mejor pero además de eso lo que hablábamos ahorita hoy por ejemplo en muchos países del mundo las empresas empiezan a competir por el talento el buen talento por ejemplo entonces hoy las empresas grandes en Colombia por ejemplo hoy ofrecen primas extralegales más vacaciones licencias temas de salario emocional entonces que sean felices los trabajadores gimnasio pausas activas una gran cantidad de cosas impresionantes que cada vez que uno va a una empresa de esas las ve con más con más ganas y además con más innovación y demás para poder competir por los trabajadores y que los trabajadores no se vayan entonces cada vez estamos haciendo que los ricos les va bien pero que los pobres cada vez sean menos y además sean menos pobres lo otro que ya lo he mencionado mucho aquí que el capitalismo le trata la acumulación de capital pues en realidad lo que ha generado esto no es la acumulación de capital sino el innovacionismo es decir cuando la gente dice es que le deberían quitar toda la riqueza a Steve Jobs o a Mark Zuckerberg o a Elon Musk y ahora es el que el que estaba más sonando más por la compra de Twitter y demás pero es que la riqueza acaso él la tiene como el tío el tío Macpato era que tenía todo eso debajo de una piscina del tío rico no él no tiene eso en monedas él tiene eso en inversiones que están generando riqueza que a lo mejor le están haciendo rico a él sí pero también le están haciendo más rico a todos nosotros porque nos están haciendo innovaciones que nos mejoran la vida a cada uno de ellos si usted le quita a él todo eso pues tiene que destruir todas esas empresas y todo lo que hay detrás también y por último que el capitalismo crea ganadores y perdedores eso no es cierto generalmente como volvemos al tema esto es un tema de intercambios voluntarios usted siempre busca ganar y el otro también cuando usted va ¿cómo es el proceso de una compra? una compra de un vestido por ejemplo cuando usted va a comprar un vestido usted tiene 150 mil pesos en el bolsillo para ir a comprar ese vestido ¿cierto? y usted llega a la tienda y encuentra un vestido que vale 150 mil pesos en ese momento cuando usted ve el vestido y se enamora de él usted valora mucho más el vestido que los 150 mil pesos ahora la vendedora ve que usted le dio la cara de que está enamorada del vestido se lo va a vender y valora más 150 mil pesos que el vestido que usted vale en un intercambio y el dinero no es otra cosa que ese mecanismo de intercambio que lo facilita porque antes había que intercambiar 10 gallinas y entonces usted tenía que dividir era mucho más difícil ahora pues tenemos el dinero que eso facilita el intercambio y en el intercambio quién gana y quién pierde nadie los dos ganaron porque se está intercambiando siempre algo que valora menos algo que valora más con alguien que hace exactamente lo contrario que está intercambiando algo que valera menos por algo que valora más entonces esos mitos se repiten muchas veces y la gente le viene a convencer de ellos le viene a convencer de ellos hoy la mayoría de colombianos o muchos colombianos creen que Colombia está mucho peor que antes a pesar que si miramos todas las estadísticas Colombia hoy es un mucho mejor país a pesar que todavía tenemos muchos problemas ni más faltaba pero va saliendo de la pobreza a pesar que el consumo por ejemplo cada vez es más igual que eso es un tema bien importante siempre revisamos el tema de la desigualdad de ingresos y poco revisamos que eso también se vive la desigualdad de consumo y es a mí no me importa que Bill Gates sea más rico que yo siempre y cuando yo de pronto pueda comprar lo mismo que compra Bill Gates y en Colombia cada vez más la gente viene a consumir cosas muy parecidas y eso significa que las sociedades van avanzando que hay movilidad social eso también es un tema bien importante pero la gente está convencida que eso no es verdad la gente cree que que cada uno son más pobres y que los ricos cada uno son más ricos y que cada vez que un rico se hace rico es porque le está robando al otro la gente está completamente convencida de eso porque le han venido convenciendo unos porque no les interesa que le den poder al individuo y otros porque en realidad están convencidos porque es lo único que han visto lo único que han estudiado de estas ideas por ejemplo no voy a generalizar pero algunos profesores del magisterio se formaron durante toda su vida desde que estaban en el colegio luego fueron a las universidades y las escuelas pedagógicas en que y les metieron por todas partes que esto solo generaba pobreza y todos estos problemas entonces obviamente es imposible pedirle hoy que piense diferente a eso pero al final también hay que mostrarle la verdad y hay que mostrarle la evidencia que es un tema muy muy importante esta frase a mí me encanta y es de uno de los economistas que yo más admiro que es Ludwig von Mises uno de los fundadores de la escuela de economía austriaca que dice todas las personas por muy fanáticas que sean en su afán de desprestigiar y combatir el capitalismo le rinden implícitamente homenaje al clamar apasionadamente por los productos que genera hoy vemos como los mayores movimientos en contra de la libertad económica y en contra del capitalismo están en las redes sociales que existen gracias a que hay capitalismo y lo y tuitean desde un teléfono inteligente desde un iphone que existe gracias a que hay capitalismo y les gustan los tenis de nike y les gusta la ropa de lujo y les gusta todo lo que tiene que ver con el capitalismo ir a comer a McDonald's pero todos los días están diciendo que el sistema solo produce pobreza y miseria por eso él dice muy bien que todos los días le rinden un homenaje al clamar apasionadamente por los productos que la libertad económica genera entonces como lo hacen un poco como hacen esto que venimos hablando de ir convenciendo a la gente que cada vez estamos mal y que estos dogmas y que hay que cambiar de modelo que hay que cambiar de sistema en lugar de pensar cómo lo mejoramos lo que necesitamos es un cambio radical profundo porque esto no funciona y no ha funcionado a pesar de que han acabado millones de personas de la pobreza ¿qué es lo que hacen para eso? bueno ellos lo han entendido desde hace muchísimos años y a ellos me refiero los enemigos de la libertad podemos llamar socialistas comunistas como ustedes los quieran llamar o simplemente personas que no les gusta la libertad por alguna razón han entendido que para poder hacer cambios profundos ideológicos en la sociedad tiene que haber una gran batalla cultural que esto algo que nosotros no hemos entendido o apenas entendemos ahora que esto no es un tema solamente político que esto no es un tema solamente debates políticos que esto en realidad es un tema mucho más profundo esto no importa quién sea el candidato cada cuatro años esto va mucho más allá y hoy por ejemplo las ideas las contras de la libertad están tan incrustadas en la sociedad que ya inclusive va mucho más allá del debate político electoral que tenemos ahora porque estamos a menos de un mes de elecciones ellos entendieron durante muchos años inclusive desde los primeros por marxistas o inclusive arrancando pues con Marx y Engels y el manifiesto comunista y luego los por marxistas y demás en que esto había que cambiar la cultura entonces se tomaron el cine la televisión la música la telenovela en América Latina sí que lo hicieron bien las telenovelas latinoamericanas son antiempresariales por lo general el empresario es el villano si ustedes le ponen a mirar para atrás y pueden a revisar Armando el de Betty la fecha pues no es que era un señor muy ético y demás era un poco luego se enamora de Betty y todo pero al principio era un señor medio malo y eso está lleno de la historia está lleno de villanos las telenovelas y demás eso tiene una razón de ser eso tiene un plan muy bien ejecutado para ir haciendo ese cambio ese cambio cultural y aquí le voy a poner algunos ejemplos de eso esta película por ejemplo seguramente es uno de ustedes la vieron la película de Wall Street este personaje de la película Gordon Geku tenía dos frases por ejemplo este personaje era lo que muestran como el villano de Wall Street egoísta que siempre quiere más plata y esta es la esta es la visión que incluso muchos de nosotros me incluyo en eso a veces tenemos cuando pensamos en un empresario cuando nos imaginamos un empresario de Wall Street lo primero que nos viene a la cabeza es un señor como este personaje pero esto es porque esto no lo han construido porque esta es la imagen que nos quieren ir mostrando ahora eso no quiere decir que personajes como este no existen claro que existen ni que todos los empresarios sean unas santas palomas que todos lo hacen bien no claro que hay empresarios que hay en las cosas mal y hay malos empresarios y que no los debíamos llamar empresarios y ha existido lo que llaman el capitalismo salvaje que no es otra cosa que el mercantilismo del siglo XIX que todavía sigue vigente y especialmente en Colombia pero el verdadero empresario el empresario que cree en el libre mercado que le encanta competir está muy diferente a esto este señor yo me acuerdo en la película tenía dos frases que resumen todo esto que acabo de decir la primera es una frase que decía la cuestión es señores y señores que la codicia aparte hay una palabra mejor es bueno algo que un empresario de verdad nunca diría yo le decía ahorita de lo de las falacias que van metiendo la gente él decía al hablar del capitalismo es un juego de suma cero alguien gana y alguien pierde siempre cuando en realidad es todo lo contrario siempre la gente las dos partes en una transacción cuando están haciendo una cooperación voluntaria mirando qué me sirve más a mí qué me sirve más a usted los dos siempre ganan y por eso también es que la riqueza no es una torta como nos lo quieren mostrar ahora que entonces hay que redistribuirla porque es una torta ¿cierto? si fuera si la riqueza fuera una torta pues viviríamos igual de pobres que en 1800 porque no se hubiera generado riqueza hubiéramos dedicado a repartir esa pobreza de esa época y todos viviríamos exactamente igual pero la verdad es que la riqueza se crea todos los días cada vez que hay esas transacciones como el que les contaba ahorita de cuando se va a comprar un vestido está generando riqueza y eso está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y uno se pregunta entonces lo que nos debería preocupar es la desigualdad de ingresos o en realidad lo que nos debería preocupar es la pobreza yo creería que es la segunda yo creería que lo que es decir si Bill Gates es mucho más rico que yo es porque él se merece cada centavo yo no me he inventado ni tengo la capacidad de inventarme los sistemas que él se inventó que me hacen todos los días a mí mejor la vida y me hacen más rico también porque me hacen mucho más productivo ese no es el problema el problema es la pobreza entonces pensemos insisto en qué es lo que genera la disminución dramática de la pobreza esta es una foto reciente porque la película era vieja pero esta es una foto reciente para que vean ustedes cómo se manipula y se usan los artistas que todos ellos pero menos alexandro ocasio corte que es la de la derecha que es una senadora es una política ella sí vive el estado pero los otros dos pues en realidad ellos han generado riqueza y han generado ingresos gracias al capitalismo y a la libertad económica porque todo lo que hay detrás de su industria es un libre mercado puro y duro pero el tema que no solamente la foto de la izquierda por ejemplo es una foto de Jay-Z un rapero de Estados Unidos con una camisa de Che Guevara uno ve a gente en Estados Unidos por ejemplo en Times Square con camisas de Che Guevara y uno dice vaya contradicción claro que la contradicción más grande de todas es que en Times Square vendan camisas de Che Guevara pero bueno eso es lo más bonito también que tiene el capitalismo es tan bonito que no sé ustedes sabían esto que en el cementerio en Londres donde está enterrado Karl Marx cobran la entrada entonces hay alguien hay un empresario que sacando un lucro de que la gente visite la tumba del mayor enemigo del capitalismo en la historia de la humanidad pero esto es un poco lo que hacen no juegan con estos artistas y demás y los van llevando y van haciendo una batalla cultural la foto de la derecha uno de los eventos más importantes de moda del mundo la Met Gala de Nueva York y ya se van a hacer un vestido con un mensaje muy claro diciendo póngale más impuestos a los ricos mensaje antiliberal antilibertad económica no porque los ricos no van a pagar más sino porque si grabamos a los ricos con el 100% pues no va a haber ricos porque eso está basado en lo que hablábamos ahorita de la teoría de la redistribución que lo único que hace es entonces creer que es una torta redistribuimos lo que tenemos y en realidad eso no va a alcanzar para nadie si cogemos toda la riqueza del mundo y la dividimos en partes iguales la gente va a vivir un poquito mejor en un periodo de tiempo determinado pero el resto todo se destruyó y ahí sí volvemos a empezar o volvemos a cooperar voluntariamente a volver a montar un sistema de economía de mercado o quien sabe cómo vivir ahora qué tenemos hoy en Colombia tenemos hoy unos retos bien importantes Colombia hoy tenemos una tormenta perfecta para que los enemigos de la libertad triunfen pero también es porque los que la queremos y la defendemos les hemos pavimentado el camino para que lo vayan en primer lugar tenemos un fenómeno responsabilidad de ellos también es responsabilidad de los políticos que uno creería que defienden la libertad y es que es lo que Moisés Naim llama en su libro la revancha de los poderosos las tres hoy tenemos un escenario de polarización de populismo y de posverdad y aquí no se salva nadie en Colombia tanto los políticos de izquierda como los que llamamos de derecha han entrado en este juego los candidatos a la presidencia han entrado en el mismo juego entonces la gente dice no pero es que no importa que diga eso pues antes que es irresponsable pero es que no necesita que ganar votos ahí es donde estamos entrando en el mismo juego del populismo y eso al final ellos yo me refiero los enemigos de la libertad lo juegan muchísimo mejor porque ellos llevan diciendo mentiras durante 50 años son profesionales en decir mentiras porque todo esto todos los dogmas digamos que con los que han convencido las personas son mentira dicen también que la gente se convence que son verdades entonces ahí vamos perdiendo hoy tenemos ese escenario en donde si no si no volvemos nosotros la razón de la verdad a decir las cosas como son y con responsabilidad esta pelea la tenemos perdida yo siempre he dicho que si uno le pone a jugar al populista la gente refiere el original que la copia entonces si usted dice para hacer populismo no yo voy a subir el salario mínimo a 2 millones de pesos pues la gente va a preferir votar porque le dice que lo puede subir a 5 millones a pesar de que usted sabe que eso no es posible entonces no entremos en ese juego pero adicionalmente tenemos lo siguiente y es que esto es una portada de la revista The Economist de hace por ahí un mes o dos meses que dice obviamente no celebrándolo porque la revista The Economist depende de la libertad dice que lastimosamente después de la pandemia el gran estado el estado grande y poderoso triunfó inclusive la editorial The Economist le dice que a quienes defendemos la libertad nos deberíamos dedicar a hacerle control a ese estado grande y demás porque hoy tenemos la pelea perdida por todo lo que acabamos de hablar yo creo que las peleas no se pierden hasta que uno se rinda y no nos podemos rendir ni mucho menos pero esto es un poco también lo que tenemos hoy en Colombia hemos acostumbrado a la gente al estado hoy decimos pero ¿por qué la gente quiere tantos subsidios? pues porque les hemos dicho durante muchísimos años que la fórmula perfecta para sacar gente de la pobreza es a través de subsidios yo estoy diciendo que los subsidios sean malos per se los subsidios bien hechos condicionados temporales en algunas poblaciones pero además con un propósito y es que la gente no caiga en condiciones de miseria pero entendiendo que eso no saca a la gente de la pobreza que lo único que saca gente de la pobreza es la generación de riqueza a través de la empresa privada entonces esos subsidios pueden funcionar pero aquí no aquí todos los políticos son prometiendo más subsidios y más grandes vendiéndole a la gente que esa es la forma de sacar gente de la pobreza y esto se nos puso con un problema peor es que tenemos un problema global de inflación causado también porque la inflación siempre es monetaria la inflación siempre la causan los gobiernos causada por los gobiernos una crisis de la cadena de suministros por un lado pero es un producto de las decisiones que tomamos para prender el COVID y producto también de la cantidad de dinero que inyectamos es decir globalmente prendimos la máquina de imprimir billetes y creímos que eso nada iba a pasar y la gente decía que los economistas de la escuela austriaca que Hayek Friedman Mises que advertían sobre eso ya estaban revaluados y que eso ya estaba demostrado que no era así y hoy otra vez están más vigentes que nunca porque lo que estamos viendo es que obviamente si iba a ocurrir eso que si inyectábamos dinero a la economía si teníamos billetes pues cada vez cada uno de los billetes iba a valer menos porque podríamos tener muchos billetes podríamos tener las mismas manzanas la misma carne la misma leche entonces eso iba a generar este problema y hoy que tenemos en Colombia y en el mundo pero especialmente en Colombia hoy que estamos tratando de apagar un incendio con gasolina entonces uno ve tenemos un problema de inflación el Banco de la República está haciendo lo que debe hacer y lo único que se puede hacer para controlar la que es sacar dinero de la economía a través de subir la tasa de interés pero al mismo tiempo el gobierno le está inyectando mucho más a través de la política social y los candidatos todos todos dicen que tenemos que aumentar los subsidios y aumentar el nivel y poner lo mismo nivel de la inflación entonces nunca vamos a acabar el problema entonces vamos a quedar como el burro como el burro de la foto en el camión mirando desconcertado como estamos tratando de apagar el incendio con gasolina y volviéndonos en un círculo sin fin entonces es un poco la tormenta perfecta que tenemos hoy para definir qué es lo que nos estamos jugando en estos meses en estos próximos meses y a mí me gusta hacerlo con este ejemplo aquí hay dos países dos sociedades dos sociedades que para que ustedes se hagan una idea en 1950 más o menos la sociedad de la foto de la derecha el progreso y las tiendas y demás vivían condiciones similares a la sociedad de la izquierda sin embargo hubo un cambio reciente de 1950 a hoy que hizo que la sociedad de la izquierda empeorara su situación ellos inclusive inclusive un tema interesante porque ya van a ver a quién me refiero la sociedad de la izquierda vivía en esa época casi como la foto de la derecha sin embargo cometieron graves errores en decisiones y retrocedieron hasta volver a la imagen de la izquierda la imagen de la izquierda que pide más Estado cada vez sea más grande más fuerte y que el Estado sea el mayor empleador y que el Estado intervenga toda la economía y que las personas no sean libres sino que el Estado las va a controlar y el Estado las va a sacar de la pobreza a través de políticas y la de la derecha dijo ese modelo no nos funciona no nos funciona en el pasado vamos a hacer un cambio en ese momento y vamos a apostarle a más libertad entonces vamos a bajar los impuestos a las empresas vamos a bajar las regulaciones vamos a bajar también los costos laborales para atraer empresas que vengan a invertir acá y podamos traer progreso la foto de la izquierda es Argentina la historia de Argentina saben que Argentina fue uno de los países más ricos del mundo y hoy la realidad de muchas partes de Argentina es esa hoy ahorita vi la cifra antes de entrar a esta conferencia tienen una inflación que está llegando al mismo nivel de la hiperinflación que tuvieron su peor crisis la derecha de Irlanda que hoy como vimos al principio es uno de los países con mayor libertad económica del mundo pero no siempre fue así ¿cuál es la reflexión aquí también que es importante? nosotros en Colombia queremos hacer lo que hacen los países ricos hoy que son ricos y no tanto hacer lo que hicieron los países ricos para hacerse ningún país del mundo nació rico obviamente hay unos países que nacieron con algunos privilegios en materia geopolítica y demás pero ninguno nació rico e incluso los países con menos recursos naturales han sido países que han generado más riqueza porque les ha tocado más duro en cambio los que los tenemos todos los tenemos por sentado damos todo por sentado incluyendo la libertad creemos que eso brota de la tierra de manera muy fácil la mala noticia que les tengo creo que ya las venía pues contando es que hoy en Colombia lo que muestra todo para dónde vamos es que la gente está convencida de que quiere más estado y menos libertad no sé si ustedes lo hicieron si no les recomiendo porque de todos los que hay por ahí es el mejor el espectador sacó un juego un sistema no sé cómo se llama es una encuesta para uno mirar con qué candidato tenía más afinidad y con cuál menos y es una encuesta muy bien hecha muy larga donde además no es con verdades absolutas sino que uno uno se puede ir acomodando por la mitad y demás de acuerdo a lo que cada uno de ustedes quieran y demás lleva el match presidencial y bueno todo lo hicimos y pasábamos rápido porque queríamos saber con cuál más afinidad teníamos para confirmar un sesgo de confirmación y decirle la gente mide que yo sí estoy convencido de votar por un bulanito o por su tarito pero todo el mundo entonces pasaba esta parte que era de las primeras cuando ya terminaba la primera que salió la segunda que era una parte bien preocupante y es que si ustedes ven este mapa mide dónde está la mayoría de la gente y este servicio lo ha hecho muchísima gente es decir obviamente eso tiene problemas estadísticos y de rigurosidad como para sacar una conclusión ya pues definitiva pero sí muestra una tendencia y ustedes ven en este mapa de calor el círculo moradito o el círculo no pues la figura morada más oscura es donde está la mayoría de las personas la mayoría de las personas que respondieron a esa encuesta que uno podría decir que pues muchos colombianos quieren una economía más regulada no extremadamente regulada pero más regulada y más autoridad y casi nadie muy pocos queremos más libertades y más libre mercado esto implica que tenemos un reto gigante que la talla cultural la vamos perdiendo y de lejos pero que pierde cuando se rinde y un tema que a mí me gusta mucho esta frase que leí hace poco en un libro que lo recomiendo también no se consigue en Colombia pero lo pueden buscar en Amazon y demás de Carlos Alberto Montaner que es de elección pues que es de elecciones de lo que estamos viviendo que se llama el presidente manual para elegidos y electores y habla de las características que tienen que tener un buen gobernante y una gran cantidad de cosas y en esto necesita esta frase de Baltasar Gracián que me gustó mucho a propósito del debate del tamaño del estado cierto porque hay países con libertad económica y un estado grande pero muy eficiente algunos países nórdicos por ejemplo y hay países con libertad económica y un estado pequeño como Irlanda por ejemplo y les funciona muy bien o como Estonia esos países por ejemplo en donde el comunismo ya gobernó digamos que ya ellos generaron anticuerpos y hoy son los países más liberales con mayor libertad económica del mundo pues dice esta frase que me gusta mucho si el estado es malo es preferible que sea pequeño si es bueno en cambio ahí sí podemos discutir el monto apropiado de impuestos que podemos pagar ¿por qué? y esto ocurre y esto es lo que pasa en Colombia una persona responsable no le entrega una navaja a un mono borracho miren lo que les decía Irlanda Irlanda 1960 un PIB per capital muy similar al de Colombia pero algo hizo a partir de finales de los 80 principios de los 90 pero muy especialmente en esta en la década pasada y en esta década que hizo que esto se creciera de manera exponencial es decir que el gran enriquecimiento explotara es porque ellos entendieron que estaban era un estado más pequeño y entre más pequeño porque también tenían problemas grandes de corrupción como acá tenían monos borrachos para manejarlo entonces entre más pequeño pues menos probabilidades había que se chocaran y que generaran esfragos con ese con el carro y más bien tener más empresas y entonces primero en los 80 disminuyeron los impuestos a las empresas y ahí ocurrió un fenómeno interesante a principios de los 90 y es que muchas empresas grandes que estaban ubicadas en otros países de Europa especialmente en el Reino Unido que es su vecino empezaron a migrar a Irlanda pero a llevar solamente sus sedes fiscales obviamente ¿por qué? porque Irlanda tenía un problema mismo problema que tiene Colombia y es que tenía en ese momento listo los impuestos a las empresas habían bajado pero las cargas laborales sobre todo los costos no salarían y los impuestos eran supremamente altos entonces el contratar y despedir trabajadores era imposible nadie quería generar empleo allá ellos se demoraron un rato y ahí uno lo ve en la curva en darse cuenta de eso pero luego empezaron a disminuir entonces las regulaciones las dificultades para contratar para despedir digamos que empezaron a flexibilizar el mercado laboral y hoy se vive supremamente mejor en 1960 en una encuesta que hicieron el 50% de los jóvenes de Irlanda querían migrar hoy si no es una encuesta en Colombia el resultado podría ser muy similar pero entonces ahí también es un poco el debate que tenemos que dar entonces cómo tenemos que ser nosotros para hacer ese cambio cultural para mover esta figura morada oscura más hacia el libre mercado ¿qué hacemos entonces? lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que entender que tenemos que dar esa batalla cultural y un tema que es importante no podemos cometer ninguno de los siete pecados de los que hablaba el reverendo Boketer que decía no podemos decir no pienso no sé no me importa estoy demasiado ocupado dejemos las cosas como están no tengo no tengo tiempo ni para leer ni para descubrir ni para discutir o no me interesa que eso lo vemos hoy especialmente en mi generación lo vemos hoy muchísimo que la gente dice no a mí eso no me interesa no me hables de eso que a mí eso no me importa como si no tuviera que ver con ellos como si no los afectara cuando en realidad es quizá los que más afectan hoy pasa algo en Colombia que es un fenómeno muy extraño y es que uno sale a la calle y habla con la gente la gente dice es que no tengo nada para perder ¿cómo que no? especialmente la gente que está en condiciones de pobreza son los que más tienen para perder porque podrían perderlo todo poquito avance que podrían haber conseguido durante los últimos años pero además de eso lo más importante pierden la esperanza porque pierden la capacidad de poder salir de la pobreza en algún momento entonces es muy importante que la gente no cometa esto y que la gente entienda que esto es con usted y que usted tiene que hacer algo y que no puede esperar que otros lo hagan por usted lo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros porque la libertad en general y especialmente la libertad económica es como una planta exótica como un bonsai eso no se da de manera silvestre se puede atacar de manera muy rápida hay que cuidarla todos los días tiene los mayores cuidados requiere que haya muchas características ¿no? que funcione bien el Estado que funcione bien la justicia que haya libertad para hacer negocios que las empresas puedan competir que exista la igualdad más importante la igualdad que más importa que es la igualdad ante la ley es decir, que a ustedes lo traten igual si es un pequeño tendero o si es el grupo más grande de supermercados del país que ustedes lo traten exactamente igual ante la ley que no haya protecciones para unos ni para otros sino que todo el mundo pueda competir en igualdad de condiciones porque la única fórmula para tener innovacionismo y enriquecimiento es cuando hay competencia sin competencia no hay innovación no existe se eliminan los incentivos para poder competir este monumento es el monumento a los héroes de la guerra de Corea que está ubicado en Washington y esto resume un tema muy importante lo que les acabo de decir los países exitosos Juan David García que es mi socio cofundador de Libertank y el director académico se ha dedicado casi toda su vida a estudiar cuáles son las recetas de los países exitosos cuáles son las causas que es lo que ha generado y ha encontrado que la mayoría de ellos ha entendido que la libertad no es gratis que la libertad implica que cada ciudadano la defienda la cuide la protege la proteja todos los días que la libertad implica que cuesta dinero dependerla y también que ha costado incluso guerras depender la libertad tenemos que entender que la libertad tiene muchísimas amenazas muchísimos enemigos y que la tenemos que cuidar y no la podemos dar por sentado obviamente esto genera tanto progreso tanto bienestar que empezamos a creer que la riqueza se genera de manera silvestre digamos que como la maleza de la tierra y que no debemos cuidarla ni mucho menos siempre hay un lobo ahí pendiente de destruirla y destruirla de manera muy rápida entonces la invitación es que que les quiero decir a ustedes y que estamos haciendo hoy a muchos empresarios y amigos en todo el país es que llegó la hora de actuar llegó la hora de dar esa batalla cultural la libertad es muy fácil de perder y casi imposible de recuperar si no pregúntele a nuestros amigos en Cuba o en Venezuela entonces la invitación que les hago es que cuidemos la libertad ahora para terminar muchos de ustedes le preguntan ¿cómo podemos cuidar esa libertad? bueno nosotros en Libertank desde hace dos años desde la última vez que nos reunimos acá lo estamos haciendo todos los días sin descanso 24-7 gracias al apoyo de muchas personas que han entendido que esto requiere esfuerzos y que esto requiere trabajar todos los días para hacerlo y quiero contar un poco rápidamente en lo que estamos lo que estamos haciendo porque esto ha avanzado mucho desde la última vez que nos vimos hasta hoy nosotros hoy somos un tanque de acción privado independiente que se dedica exclusivamente a cuidar y proteger la libertad económica porque entendemos que es la fuente generadora de progreso para Colombia y entendimos que hay que hacerlo a través de tres frentes el primero de mentalidad y cultura la mentalidad cultural de la que hablamos ya vamos a hablar de eso segundo de formación ¿cómo logramos que la gente entienda todo esto que hemos hablado hoy? y también ¿cómo quitamos todos esos falsos ideales que tiene la gente que no corresponden a la verdad ni que corresponden a la evidencia y por último necesitamos que Colombia tenga una verdadera economía de mercado donde haya verdadera libertad económica y eso pues se cambia con los tomadores de decisión en nuestra unidad de acción legislativa en mentalidad y cultura ¿qué hacemos? que damos micronarrativas que logren amplificar los mensajes correctos sobre los beneficios de la libertad económica que cada colombiano se convenza que es a través de más y mejores empresas que logramos salir adelante por eso trabajamos todos los días en redes sociales hoy tenemos la cuenta de Instagram que es donde mejor nos va es una de las cuentas de redes sociales de defensores de centros de pensamiento que viene de la libertad más importante de América Latina cuando la comparamos con el resto íbamos creciendo estamos creando una comunidad de personas que cada vez se convencen más no solamente en estas ideas pero también se motivan a defenderlas y promoverlas tenemos pantallas en la mayoría de centros comerciales del país gracias a la empresa en medio que nos ayuda con esto en todos los imágenes bodytech y smartfit donde constantemente repetimos mensajes a favor de la libertad económica hemos hecho campañas como la de por mi empresa en octubre del 2020 luego hicimos la campaña con la empresa economía progresa que todavía hay unas vallas lo que pasa que como no tenemos tanto presupuesto nos toca llevar las vallas por ciudades en este momento la valla está en Cali precisamente porque en Cali es un lugar donde también hay que trabajar mucho para defender la libertad porque nosotros queremos convencer a cada colombiano de que cada vez que lea o oiga la palabra empresa lo primero que le venga a la cabeza sea la palabra progreso y tenemos unos cómics que salimos a la calle porque esto es así también uno a uno en la calle en los barrios en las veredas en los municipios en las diferentes ciudades hablando con la gente convenciéndolas de alguna manera de la importancia de estas ideas de una manera sencilla fácil de entender didáctica de sentido común que la gente entienda que el empresario no solamente el grande que lo ven por allá lejano sentado en una oficina sino que en realidad el empresario es el tendero el sastre el vendedor de empanadas la salida de la iglesia todas esas personas que todos los días le hacen mejor la vida a las personas y nos hacen la vida a todos información hay que generar conversaciones alrededor de la importancia de la libertad económica principalmente nosotros nos dedicamos porque también hay que tener digamos que escopo tenemos que tener un nicho porque no podemos tratar de impactarlo todo porque no tenemos ni los recursos todavía pero alguna vez los tendremos pero tampoco es tan estratégico hacerlo nosotros definimos tres públicos clave colegios universidades y empresas todos los días estamos yendo a colegios gracias a una alianza que hicimos con la fundación para la educación económica de Estados Unidos haciendo talleres de emprendimiento y de economía para estudiantes esto es totalmente gratis para el colegio es absolutamente gratis para el colegio todo lo financia la fundación de Estados Unidos mañana por ejemplo vamos para el colegio Marymount pero también hemos visitado muchos colegios públicos esta foto me gusta mucho porque es de los primeros que hicimos y fue un ejercicio muy bonito esto es un colegio en Cartagena un colegio público en Cartagena con todos los problemas de infraestructura que ustedes alcancen a imaginar como ven pues no había aire acondicionado ni siquiera un ventilador por ahí cercano estuvimos dos horas hablando con estos estudiantes cambiándoles la mentalidad pero también aprendiendo muchísimo muchísimo de ellos con los jóvenes ya digamos jóvenes universitarios nuestro objetivo es formarlos en las ideas de la libertad y en liderazgo que cada uno de ellos se convierta en un multiplicador y por eso sacamos un programa que se llama Líder Lab que es un taller de cuatro días donde nos llevamos cuarenta jóvenes muy diferentes de universidades públicas y privadas de diferentes clases sociales de ciudades pero también de la Colombia profunda de la Colombia rural hablar cuatro días de liderazgo de emprendimiento de economía digamos empresarios de alto nivel digamos académicos digamos personas que los inspiren digamos influenciadores y tratamos de cambiar la vida y de convertirlos en multiplicadores de esto por ejemplo este fue el último que hicimos que fue en Santa Marta y ahí nos acompañó una persona que se llama Ian Guerrero que es un joven de un pueblo muy muy pobre en el Magdalena que se llama San Zenón para llegar allá hay que llegar y andar en carretera destapada y hay que usar el río son lejísimos mejor dicho uno de los temas importantes de estos eventos es que los hacemos aspiracionales los llevamos a un hotel aspiracional este evento fue en el Hilton Garden de Santa Marta él nos dijo desde el momento en que yo me registré en el hotel a mí me cambió la vida yo entendí que yo podía salir de mi pueblo que yo podía emprender que yo podía ir adelante estuvo con nosotros y el segundo día estuvo el rector de la universidad del Magdalena dando una charla y él estudiante de la universidad le dijo rector en mi pueblo es donde las mejores almohábanas del mundo decía él vamos a creerle que eran las mejores almohábanas del mundo yo lo único que necesito las deje vender acá el rector le dijo por supuesto le dio el contacto a la persona que le había dado el permiso pues ella ya está vendiendo estas almohábanas desde hace rato en la universidad y está próximo a su propia marca para empezar a comercializarlas por toda Santa Marta y ojalá rápidamente por todo el país eso es un poco lo que hacemos nosotros hoy tenemos más de 550 jóvenes libertánques en todo el país que son líderes que hemos formado para compartir todos los días las ideas de la libertad económica para que vivan con ellos y para que se vuelvan todos emprendedores y empresarios o que en lo que se dediquen desde donde sea se dediquen a defender y promover la libertad y generamos conversaciones en las empresas esto es lo que más tiempo nos quita hoy por aquí he visto que hay varios empresarios de empresas a las que ya hemos ido nosotros vamos allá a tener conversaciones no nos gusta casi dar conferencias ni charlas magistrales sino más bien conversaciones sobre qué son los empresarios las empresas la libertad económica porque es importante y a generar todos los espacios esa foto que ustedes ven ahí es un estudio F en Cali donde estuvimos durante dos días sin parar atendiendo 2.500 empleados y logramos un impacto muy positivo dentro de la compañía en otras cosas porque muchos de ellos son empresarios también son emprendedores y demás y hay temas que no veían y hay un tema también fundamental ahí y es que explicamos cómo funciona el Estado de dónde se financia hoy la gente cree que la plata del Estado cae de los árboles o cae del cielo la gente no entiende que el Estado pues lo financiamos entre todos y que como todos lo financiamos el Estado no regala nada no existen cosas gratis que educación gratuita que matrícula cero eso es mentira eso ya lo estamos pagando eso no quiere decir que no lo deban hacer pero sí es muy importante que entendamos de dónde vienen esos recursos porque cuando entendemos de dónde vienen los recursos del Estado entendemos que el Estado funciona igual como funciona la administración de un conjunto residencial en donde si todos nos ponemos a pedir en un conjunto residencial que hagan tres piscinas dos canchas de fútbol que le pongan parqueadero con cargador eléctrico a cada vehículo que le den un vehículo eléctrico a cada habitante que le den transporte a las personas para que vayan a trabajar y demás pues lo primero que nos van a preguntar es quién lo va a pagar y todo lo vamos a tener que pagar pero también les decimos pero también podríamos decir que lo pague entonces desde el apartamento más grande del penthouse si usted es dueño del apartamento más grande del penthouse usted qué hace pues lo vende y se va lo mismo ocurre en los países con la economía eso es un poco lo que hacemos en las empresas bienvenidos todos ustedes los que dan empresarios a contactarnos y a llevarnos allá estamos disponibles para ello y por último lo que les decía nuestra unidad de acción legislativa donde le acabamos propuestas que permitan que Colombia tenga mayor libertad económica hoy Libertad tiene grandes aliados nacionales e internacionales internacionales todo esto lo hace posible también la ayuda de la cooperación internacional la fundación Friedrich Naumann de Alemania nos financia todos los españoles con jóvenes de los líderes de los que les estaba hablando Atlas Network que es la red de centros de pensamiento que defiende la libertad más importante del mundo nos está apoyando ahora nos va a financiar una serie de videos animados muy muy bacanos que vienen ahora de unas conversaciones entre una tendera y un señor que le gusta el estado grande y los subsidios y demás y van a conversar de todos estos temas durante cuatro capítulos bien interesantes con muchísimo humor porque eso también es importante tenemos que dejar de ser tan serios y empezar a ponerle humor a esto para que sea mucho más atractivo y con la fundación para la educación económica de Estados Unidos tenemos todo el tema de colegios con eso termino muchas gracias y termino con esta frase invitarnos a todos ustedes a que apoyen a Libertad a que nos apoyen pueden apoyarnos haciéndose miembros de Libertad contratando algunas de nuestras charlas pero ojalá haciéndole miembros porque esto es un trabajo de largo plazo hoy por el tema coyuntural tenemos mucho trabajo vamos mucho a las empresas pero eso no lo podemos dejar caer los empresarios no le pueden dormir después de elecciones independientemente del resultado porque como les mostré en toda esta conferencia la batalla cultural la vamos perdiendo si nos dormimos la vamos a perder del todo y si no perdemos la libertad en estas elecciones pues las perderemos en las próximas de primera vuelta si no hacemos las cosas como son y seguimos trabajando entonces los invitamos también a que nos conozcan más a que si pueden se hagan miembros con sus empresas o como usted o ustedes como personas naturales de Libertad que lo pueden hacer en nuestra página igual ahora en el chat les dejo mis datos también si me quieren llamar escribir lo que quieran aquí estamos disponibles 24 7 para ustedes apóyenos para que mientras ustedes producen nosotros en Libertad no nos encarguemos de que en Colombia lo dejen trabajar muchísimas gracias Camilo los agradecimientos son para usted por esta exposición tan agradable tan interesante yo invito perdón invito a quienes están todavía conectados en la sala a que nos hagan llegar si tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna experiencia que quieran compartirnos antes de que nos despidamos mientras se animan entonces quiero leer algunos comentarios que nos han dejado buenas tardes un saludo desde Cali nos dice John Jairo Tobar que lo veo también aquí con la mano levantada no sé si quiere hacer alguna pregunta usted quiere hacer una pregunta señor John Jairo no sé no me ah bueno adelante muy buenas noches si me oyen perdón si le escuchamos si no simplemente quería agradecer como el espacio de verdad una charla muy interesante en redes sigo a Libertad y hay otros aliados a la organización que yo pertenezco aquí en Cali que también comparten mucho sobre este material tan interesante y lo más importante es como lo verdadero como puse allí un comentario cuánta razón es la que hay allí en cuanto a lo de las libertades económicas en el estado que pues cómo afecta en la empresa en la empresa y pues en la vida de todos en general mi pregunta era lo que pasa es que cuando me enviaron el enlace listo yo le hice el favor a algunas personas que para inscribirse y demás pero pues no pudieron ingresar y tampoco pues como como en el ID del código pues que envían al correo entonces como veo que están allí grabando esta esta charla quería saber donde se puede consultar después esta esta charla de pronto en YouTube o luego envían a los correos yo de aquí al lunes estamos ya montando la charla en nuestro canal de YouTube me comprometo a que a su correo electrónico le mando el enlace para que usted tenga el enlace pueda verla y pueda compartirla con las personas que lamentablemente no pudieron ingresar de verdad que me llama mucho la atención porque yo misma fui la encargada de hacer la aprobación de los inscritos y en total tuvimos 76 inscritos y de hacer la aprobación de las personas en la sala entonces pues no sé qué problema se pudo haber presentado pero con muchísimo gusto yo le estoy enviando a su correo electrónico el enlace para que acceda a la charla le parece de acuerdo muchísimas gracias nuevamente y bueno adelante hay un reto muy grande y hay un país muy próspero que no se puede retroceder ni tampoco avanzar a caminos equivocados ese es como mi mensaje muchas gracias Manuela Baena dice excelente muchas gracias Oscar Fernández muchas gracias por la invitación muy interesante muy interesante en este tiempo Paola Yoli excelente muchas gracias Juan Ramiro San Pedro muchas gracias Camilo maravillosa presentación y maravillosa labor Simón Baena Posada excelente Camilo felicitaciones a Libertank Carlos Ignacio Uribe mil gracias excelente exposición Andrés Aldarriaga excelente e inteligente exposición Ramiro 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 Camilo y Asia mil gracias excelente y muchos éxitos Juliana Cairuz excelente muchas gracias bueno los comentarios entonces que tenemos acá Camilo son todos agradeciendo pues el que hayas dispuesto este espacio para compartir este tema con Asia San Ignacio con las personas que hoy estuvieron en esta charla a todos ustedes les recuerdo como ya les dije que la estaremos montando muy probablemente mañana o si no el lunes en nuestro canal de YouTube y les estaremos también compartiendo el enlace para que la distribuyan porque como podemos ver y como pudimos escuchar es importante que todos estemos también comprometidos con este tema entonces bueno no hay más char no hay más comentarios ni preguntas Camilo muchísimas gracias entonces por acompañarnos muchos éxitos también con esta labor tan bonita que hacen desde Libertank cuenten con Asia San Ignacio también para difundir los programas para difundir las actividades para promocionar todo este trabajo que hacen ustedes por la libertad y por la sociedad así que muchas gracias a todos ustedes nuevamente les estaremos invitando a una próxima charla si hay una pregunta ¿qué vale la membresía de Libertank? perfecto la membresía de Libertank para personas naturales vale 380 mil pesos el año y para empresas va desde los 550 mil pesos el año para microempresas hasta 15 millones de pesos para empresas grandes en la página de internet de Libertank.com pueden encontrar toda la información pero también les comparto por aquí en el chat mi teléfono por si alguien quiere contactarme a mí directamente y claramente muchísimas gracias y quiero hacer una cuña importante es que Libertank desde que lo fundamos en el 2020 cuando hicimos esa reunión aquí y también las reuniones con varios grupos yo creo que yo tuve por ahí unas 15 promociones distintas de Ignacianos con las que me reuní contándoles de Libertank y yo creo que no tengo esa edad pero creo que de los miembros actuales de Libertank por ahí el 30% son Ignacianos que participaron en esas reuniones y que todavía nos apoyan y demás entonces toda esta comunidad de Ignacianos ha servido mucho para sacar adelante este proyecto entonces nosotros no estamos sino agradecidos con ustedes Ah bueno me place mucho y te lo pregunté esta semana si eras Ignaciano porque tan pronto hicimos la publicación de la charla varias personas me dijeron si eras Ignaciano entonces bueno así no seas Ignaciano pues yo creo que ya tienes como el sello Ignaciano por todo lo que nos acabas de decir y tú en el equipo en Ignaciano también Gabriel Aramburo que trabajó en el equipo durante dos años ahora retiró porque está emprendiendo pero un gran amigo para quien quiero mucho que también es Ignaciano y Mauricio Campillo que está en la junta directiva exactamente por él estuvimos por eso por él tuvimos la oportunidad de tenerte hace dos años exactamente en el año 2020 bueno muchísimas gracias a todos ustedes una feliz noche esperamos volvernos a encontrar en las próximas charlas de Asia San Ignacio muchas gracias por su asistencia y su compañía muchas gracias hasta luego hasta luego gracias 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 gracias